Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento por primera vez luego de que la Corte Suprema de Justicia admitiera un recurso de casación a favor de Kevin Joshua Solórzano el joven conocido como el universitario habla por primera vez en Hable como habla Kevin Joshua Solórzano Hernández mucha atención a este informe de último momento hacemos contacto a través de Hable como habla con Nirvana Velásquez habla por primera vez Kevin Joshua Solórzano Hernández acusado por parte del Ministerio Público en el asesinato del fiscal Edwin Giovanni Egigure Agdul de inmediato Nirvana Velásquez Así es, muchas gracias compañeros mucha atención a este informe de último momento porque ustedes como han manifestado en este instante el joven Kevin Solórzano se dirige a los medios en este instante HCH Televisión Digital para conocer sus primeras reacciones luego de abandonar la prisión escuchamos a continuación sus primeras palabras Buenas tardes a todos primeramente pues gracias a Dios ya pude recobrar mi libertad ahorita por mientras estamos en el juicio que esperamos que en noviembre se termine de hacer justicia lo primero que hice fue aprovechar el tiempo con mi familia que son seis años y media que tengo que estar separado de ellos que no es lo mismo estar viendo a la familia dos veces a la semana después de convivir con ellos pero también ahorita ya enfocarme en los estudios ya que no pude empezar este trimestre vamos a empezar el siguiente que creo que empieza en julio Kevin, ¿cuál es la expectativa que tiene luego de todo este tiempo en prisión? sabemos que ha sido muy difícil, muy complicado y también queremos saber y escuchar unas palabras que usted le dirige al pueblo hondureño a través de HCR Quiero empezar para agradecerle al pueblo hondureño que me ha apoyado durante esta lucha que ha sido de seis años y medio que han apoyado a los abogados tanto en comentarios en el apoyo pues a mi familia a personas de Estados Unidos, de España que han estado apoyando quería tomar el momento para agradecerles y decirles de que fueron un apoyo bien importante en mi vida para poder seguir el día a día y pues como le explicaba mis expectativas son terminar la carrera aprovechar a mi familia y pues seguir adelante pues que es lo importante Kevin, yo sé que la parte legal es muy importante pero la gente lo que quiere saber es cuál es la expectativa suya qué es lo que va a hacer qué come Kevin qué es lo que hace Kevin la parte humana de Kevin cómo ha estado con su mamá, con su hermana Sí, como le digo voy a volver a los estudios y pues gracias a Dios desde el momento que salí el jueves he tratado de aprovechar a mi mamá he estado con mi mamá, con mi familia como lo normal o sea, si trata de comer más sano lo está comiendo mejor ¿Qué fue lo primero que comió? Hicimos un asado hicimos un asado sí, sí para festejar pues que nos reuníamos otra vez En este caso, Kevin ¿qué piensa de la justicia? casi siete años preso todos estuvimos presentes en el juicio hubo algunas pruebas que usted observó todos sus apoderados legales y hasta el pueblo hondureño porque fue transmitido en vivo ¿qué piensa de la aplicación de la justicia Kevin después de tantos años preso? Mire, yo en mi caso pienso que faltaron muchas cosas como usted me acaba de decir creo que todos estuvieron presentes entonces creo que faltó investigación estuve seis años y medio privado de mi libertad sin tener pruebas siendo inocente pero soy una persona que creo que este país puede seguir mejorando y que tiene que haber justicia ahí Kevin perdón, siga y que pues las entidades tienen que ir mejorando para que no se sigan cometiendo los mismos errores Kevin en estos momentos sabemos que usted está enfrentando una situación de salud si nos puede explicar un poco más porque son rumores que la gente ya está posteando en redes sociales y nosotros queremos saber a través de su palabra ¿qué es lo que está pasando con Kevin? Sí salí tengo tengo un poco de gripe y tos me dice he estado haciendo exámenes y porque son seis años y medio que no he estado sin chequeo y he ido a ontología y cosas así por eso no no había tenido el chance desde el momento pues para para poder atenderlos a ustedes también y y obviamente aprovechar el tiempo con mi familia que como le digo son seis años y medio que no tenía tenía que estar con ellos ¿ha empezado a prueba Kevin? Sí sí ya ya lo superé ¿superó el Kevin? Sí ya tengo ya en la prueba me hicieron anticuerpo ya me salen anticuerpo ahora Kevin una vez que salga bien librado de esto así como se le ha estado haciendo justicia ¿va a demandar al Estado? No yo nunca he tenido eso en mi mente yo siento paz y siento que con el simple hecho de estar con mi familia de volver a a retomar mis estudios a terminar mi carrera que es poco lo que me falta pues siento que con eso es una bendición que me ha dado Dios y pues no nunca he pensado en demandar al Estado no es mi intención lo peor que vivió Kevin Solorza en un centro penal y hay rehabilitación en verdad en el interior estar lejos de mi familia fue lo más lo más complicado es duro pues como le digo yo era una persona que estaba acostumbrado a vivir con mi familia con mi mamá siempre ha sido una persona bien bien apegado a ellos y es complicado cada cumpleaños cada navidad fechas importantes que tal vez mi familia no podía celebrar porque ellos no se sentían felices porque yo no estaba con ellos Kevin ¿por qué usted decidió no regresar a su hogar? ¿se siente en peligro? ¿en algún momento recibe algún tipo de amenaza? estoy también estoy guardando las medidas de bioseguridad y y pues porque por mi abuela por mis hermanos no puedo estar tampoco tanto tiempo imagínese como le digo me hice la prueba del COVID y me salió que ya me había pasado pero no sabía realmente cómo estaba en el momento ya se pasó el día de las madres como la pasó con su mamá sé que hay bastante cariño en su familia unido ¿cómo la pasaron? en familia como usted dice fue bien importante porque creo que ella ha comentado que no es lo mismo estar un par de horas de visita a poder estar con ella de la mañana hasta que anochezca y poder compartir abrazarla con ella y darle todo el amor que ella se merece que ella nos ha dado a nosotros como hijos hasta el momento usted es calificado como víctima del sistema en el centro penal usted que platicó con varios privados de libertad ¿hay casos iguales? creo que hay muchas personas que están privadas de libertad injustamente Kevin ahora se va a repetir su juicio ¿qué espera del proceso? sabemos que ustedes sus abogados denunciaron también muchas irregularidades en el mismo entonces ahora que hay una nueva oportunidad ¿cuál es la expectativa de él mismo? ¿y qué es lo que le pide usted a las autoridades y a los jueces que llevarán este caso nuevamente? yo espero la resolución absolutoria espero que se haga justicia pues yo como siempre dije desde el primer día y lo sigo diciendo soy inocente yo espero que se termine después de este proceso y que me puedan dar la resolución absolutoria Kevin por el otro lado por lo que se le estaba acusando a usted hay una familia que también perdió un integrante ¿qué mensaje le puede enviar de repente a la abogada a los hijos de esta persona que murió? yo lo lamento mucho por parte de la familia de ellos yo me siento en paz porque nunca tuve nada que ver en el asesinato del abogado pero yo como le digo lo que les puedo decir es que Dios los bendiga y que yo me siento en paz porque no tuve nada que ver en el problema en este caso Kevin ¿qué va a estudiar? ¿ayudará usted? ¿apoyará a esas personas que posiblemente están presas siendo inocentes? voy a seguir con mi carrera que es ingeniería en gestión logística que es la carrera que a mí me gusta y pues sí me gustaría creo que todo es un proceso y vamos poco a poco porque también tengo que ir trabajando en mi proceso pero sí me gustaría porque como le digo son muchas las personas que están privadas injustamente Kevin mucha gente pregunta sobre su situación personal de usted como persona y hay muchas mujeres que están consultando si usted todavía tiene pareja ¿cuál es su situación actual? no son cosas la gente pregunta Kevin y usted lo sabe en redes ¿no? pero son cosas personales sin comentarios entonces no son cosas personales ahora Kevin ya pasando para la parte de la justicia ¿tiene miedo usted de repente de regresar a la cárcel? yo espero nunca volver a estar ahí porque es un lugar donde yo nunca tuve que haber estado y si algún día lo hago pues espero que sea para ayudar a las personas estando ya estando libre pues y que sea para ayudar a alguien ¿algún caso dramático que usted escuchó en el centro penal que le hizo tocar el alma y llorar Kevin? no sé como le digo es que hay muchos casos que son que hay muchos casos que no son conocidos imagínese en en el proceso mío pues fue un caso mediático y todo y aún así pues no se no se obtuvo lo que se quería entonces imagínese otros casos que no se dan a a conocer al salir de prisión Kevin que es lo que usted más ha añorado poder disfrutar y realizar aparte de estar con la familia algo que en especial a usted siempre le gustaba realizar antes o que ahora que había perdido la libertad no conocía o se imaginaba estar realizando me gusta bastante ir a la playa no no ahorita no ha tenido no ha tenido tiempo pero yo creo que en su momento también lo haré ir a la playa sí que no 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 si es todavía ¿tiene una especial Roatán la Seyba el Sur? como le digo ir a la playa y obviamente con mi familia ahora sabemos que vivimos en un país inseguro vivimos en un país que a cualquiera le puede hacer algo hasta por un celular tiene miedo mandar con seguridad cuando anda en la calle ¿cómo se piensa adaptar nuevamente a la sociedad? como le digo es un proceso que vamos a ir poco a poco y pues todavía no se no se todavía no se han tocado esos temas y vamos a ir vamos a ir viendo poco a poco pero como usted dice creo que todos tenemos claro que el país está en una situación un poco delicada pero yo no tengo problemas con nadie pero igual vamos a tomar las medidas que se puedan y tratar de estar con la familia más que todo para no tampoco tener problemas pese a la situación de su proceso Kevin donde la sala penal pasó digamos directamente el expediente al pleno de magistrados en algún momento dudó usted de salir de la cárcel es bien complicado pero yo soy inocente y mi fe siempre va a estar puesta en Dios primeramente y sé que como le digo aparte de mi mamá hay un montón de señoras un montón de personas que han estado orando por mí y yo creo que hay un Dios que es justo entonces tal vez a veces uno siente la cuesta hacia arriba pero creo que que Dios nunca nunca lo deja a uno Kevin a qué se dedica usted mientras estaba en la cárcel sabemos que hay muchos programas de readaptación hay algunos oficios que se aprenden justamente también en prisión estudios también o algunos trabajos que se realizan al interior de la cárcel en qué trabajó en qué se ocupó Kevin Solor pues mire yo me dedicaba más que todo a estar iba a jugar fútbol básquetbol yo también quise estudiar pero no se no se no se pudo dar la oportunidad porque por medidas de seguridad dentro del centro penal pero si la universidad me había apoyado para para seguir estudiando desde que desde que me detuvieron y pues básicamente yo deportes era lo que más hacía hay una condición importante ahí porque esas labores son parte del proceso de rehabilitación él nunca ha tenido una condición de persona condenada porque su condena de aquel momento nunca estuvo firme entonces claro el proceso de rehabilitación se aplica con personas que a quien ya se le está ejecutando la pena Kevin ha estado con prisión preventiva y eso lo que señala él es correcto y cierto en alguna oportunidad UNITEC acercó esta petición a las autoridades hondureñas para que tuviera la oportunidad de estudiar como una persona inocente pero lamentablemente por razones de seguridad no se concedió esa oportunidad y esa es la razón por la cual él no ha tenido esa oportunidad de realizar otra actividad y bueno lamentablemente no se pudo cumplir esta de su anhelo de seguir estudiando ahora Kevin ¿se siente libre estando afuera? ¿tiene libertad realmente? claro con el simple hecho de estar con mi familia para mi ganancia y poco a poco es que es bien difícil después de usted estar encerrado por decirlo así seis años y medio creo que a cualquier persona le cuesta adaptarse un poquito pues no va a salir así a la calle a cualquier lado como que normal pero poco a poco yo creo que todo es un proceso y Dios mediante todo se va a ir mejorando a diario son capturados jóvenes por diversos delitos hay rehabilitación le vuelvo a preguntar esta pregunta a consultar esta pregunta hay rehabilitación en sí en el centro penal usted pues estaba por este delito ¿verdad? pero hay otros que en verdad andan en actos ilícitos y hay rehabilitación ¿se preocupan de verdad las autoridades para que estas personas salgan bien? sí adentro hay talleres de carpintería y de diferentes hay otras personas que trabajan en diferentes cosas hay muchas personas que tal vez han cometido sus delitos y están arrepentidos yo creo que son personas que también merecen una segunda oportunidad ante la sociedad y como le dije anteriormente también hay personas que están ahí que nunca han tenido que estar ahí pero sí quien quiere se rehabilita y hay muchas personas que se han rehabilitado de adentro que salen y vienen a ser personas de bien para este país Kevin usted gracias a Dios ha contado con sus abogados expertos en el tema por cierto sin embargo le tocó conocer a usted jóvenes que por falta de abogados también públicos porque esta denuncia siempre se realiza de que no hay defensoría o no hay suficientes abogados en el ámbito público para sacar a muchos inocentes de ahí le ha tocado a usted en especial conocer casos como este de jóvenes que por falta de defensa continúan tras la reja sí sí es una situación que se vive adentro que hay personas que tal vez son de escasos recursos la familia y no pueden contratar un abogado privado y pues sí se les complica un poco más ¿un caso cercano? ¿qué conocí hoy? ¿un caso con él? no como le digo bastantes personas o sea bastantes personas Kevin aquí en las redes de Cuba ustedes están preguntando que probó los pollos de ahí de Támara que sí eran ricos y que era lo que cenaba no comida normal o sea lo normal que dentro de lo que se puede es lo normal y pollo porque los pollos son iguales en todos lados ¿pero era frito? yo no conozco por eso pregunto no sí frito sí frito ¿y lo usaron? sí 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 Kevin en este caso cuando usted salió del centro penal recibió la noticia donde se ordenó que se repitiera su juicio su juicio ¿qué dijo su corazón? lo primero que hice fue darle gracias a Dios y como le digo yo creo que que una bendición con el hecho de estar con mi familia con las personas cercanas a las que he estado distante tanto tiempo fue como que se me dio una nueva oportunidad una nueva vida Kevin usted anteriormente a que pasara todo este problema asistía a la iglesia y si no ahora piensa en hacerlo yo soy una persona bien creyente en Dios creo que Dios es primero ante todas las cosas incluso adentro iba ocasionalmente tampoco es que iba así tan seguido pero sí sí iba ocasionalmente y como le digo creo que Dios es lo primero que tiene que haber en la vida de todos y sí en su momento ¿estando allá afuera qué es lo primero que hizo esta noche durmió rezó oró antes de salir lo primero que hice fue orar y como le digo lo primero cuando llegué fue abrazar a mi mamá y después estuve con las personas más cercanas a mí que estuvieron en el proceso conmigo todo este tiempo y sí me costó dormir un poco pero creo que era normal la costumbre pero ya estamos ya vamos poco a poco ya mejorando hasta de salud claro sí por lo normal todos los adolescentes son rebeldes todos alguna cuando usted estaba adentro ¿qué dijo Kevin? estar preso por un delito que lo acusó el ministerio público ¿qué fue la experiencia que obtuvo usted? ¿o qué se dijo usted? yo soy de las personas que pienso que todo lo que le pasa a uno uno tiene que saber escoger lo bueno y pues desechar lo malo y como le digo creo que mi familia los abogados que siempre estuvieron también pendientes y cada una de las personas que a mí me decían que oraban por mí que Kevin tantas personas tan apoyadas personas que me apoyaron que me mandaban dinero o me mandaban comida por poco que sea o por mucho es la es la bendición que que uno siente entonces yo creo que uno no podía defraudar tampoco esas personas Kevin usted sabe que nosotros desde el primer momento intentábamos querer captar ese momento cuando usted saliera y hablar ¿por qué ha esperado hasta este instante para poder hacerlo? porque como le dije yo estoy agradecido porque los medios han sido un pilar importante en el aspecto de que no han dejado que el caso quede en el olvido pero creo que mi familia también es es lo más importante que yo tengo y y pues por eso estamos acá para agradecerles también a ustedes y pedirles disculpas por tal vez por el tiempo pero también estuve haciendo unos exámenes creo que como le expliqué son seis años que tenía no hacerme de chequeo tuve que ir al odontólogo hace un par de meses me hice un eguince jugando entonces son cosas que poco a poco también he tenido que irme chequeando para estar mejor ¿Salud y familia primero? creo que sí Kevin ahora ¿cómo enfrentarse a un monstruo llamado ministerio público? ¿cómo va a enfrentar no solo la parte legal porque ya tiene apoderado la parte psicológica? con la ayuda de Dios primeramente yo pienso que como le expliqué antes el país tiene que ir mejorando debería de ir mejorando y pues si una persona es inocente pues creo que tiene que ser absuelta y pues nosotros hemos demostrado con pruebas contundentes que yo no estuve en ningún momento en el lugar donde pasó el hecho y soy inocente de lo que se me acusa un monstruo de poderes al aplicar la justicia se ha dejado su juicio a pocos a dos días de las elecciones siempre hemos estado que hay una resolución de Kevin sale una bomba para tapar otra cosa es lo que dice la gente en las redes sociales ¿cómo ve usted esto? ¿cree que lo estén utilizando como un conejillo de India? no sé como le digo pienso que yo creo que el poder judicial tiene que hacer bien su trabajo y no creo que tenga algo que ver porque son entidades que son respetables y no debería de ser así Kevin de todo lo malo se saca algo bueno ha mencionado usted de prisión ¿qué es lo que se lleva consigo? que sea bueno aprende a valorar uno más la familia aprende a liberar a valorar la libertad como le digo también uno aprende a vivir en circunstancias adversas a las que tal vez uno no está acostumbrado pues yo nunca había caído privado ni a una posta pero pero yo como le digo creo que de todo hay que sacar las cosas buenas también hay personas allá adentro que como le explicaba ella merecen una sola oportunidad y muchas personas inocentes que también merecen justicia ahora Kevin viene el tiempo político tiene algún corazoncito en algún partido político desea lanzarse en algún momento como candidato a algo o apoyar a alguien no 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 lo hemos pensado todavía o sea no 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 están ni mis planes ni adentro pensó en algún momento ser diputado independiente es que no soy muy afín a la política entonces no 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 le he pensado ni en apoyar a nadie no me gusta mejor me mantengo al mar después de todo lo que ha pasado Kevin Solorza tantos años en la cárcel que hay para muchos un día más que suficiente para estar encerrado sigue confiando en la aplicación de la justicia y en las investigaciones del ministerio público este yo como le digo creo que tienen que todo tiene que ir mejorando y pues si una persona comete un error todos tenemos una segunda oportunidad como para reivindicar algo más lo que hicimos entonces yo en noviembre espero que se haga justicia y pueda haber una resolución absolutora Kevin se ha dado cuenta quiénes son sus amigos y quiénes no al momento de ingresar a la prisión perdió amistad sí claro y gané otra entonces como le digo hay personas que yo tal vez no me conocía y a medida del caso pues fueron estando ahí y con el pasar del tiempo se han ido convirtiendo en familia pues y eso es lo bonito que hay personas que uno no las conoce y y creyeron en uno sin conocerlo pero a medida del tiempo que también fueron viendo las pruebas se fueron como convenciendo más y pues ahí estuvieron crea lo que para mí a mí no se me olvida cuando cuando me sentenciaron creo que a los días hubo una marcha y al siguiente día hubo marcha en todo el país son cosas que como le digo le dan fuerza y esperanza a uno hay muchas personas que están a favor se identifican con su mamá por el sufrimiento que ella mostró siempre ante los medios pero hay otras personas que lo acusan de repente sin conocerlo e incluso lo vinculan hasta con una maripandilla del país yo creo que cada quien tiene su yo respeto la decisión de cada quien pero yo nunca he estado involucrado con 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 ninguna mara ni pandilla ni crimen organizado en este caso Kevin usted menciona nunca permanecía ninguna mara a que se debe que se le vinculó en este caso Kevin la esposa del fiscal denunciarlo de esta manera la conocía usted antes a ella no yo nunca la conocía a ella como le digo yo soy inocente y yo siento paz en mí mi familia también y pues espero que ella también sienta paz si en estos momentos usted tiene las ganas de decir a alguien especial directamente ya sea cualquier personaje del país tiene la oportunidad de hacerlo no sé si tiene alguien especial a quien quisiera dirigirle algún mensaje en específico que hasta el momento no ha podido hacer y en esta ocasión lo va a poder hacer porque muchas personas están viendo en estos momentos esta transmisión no en general a todo el país o sea a todo el país a las personas que también están afuera del país porque también me comentaron como creo que en Suiza también habían personas apoyando o sea en varios países Puerto Rico España entonces a todas las personas yo Estados Unidos Estados Unidos fue una comunidad que se que se solidarizó mucho que como le digo creo que el pueblo despertó también y pues un saludo a todos y muy agradecido y muchas bendiciones hacia todos ¿Y la esposa del exfiscal tendría algo que decir? No bendiciones ¿Alguna ONG que quisiera después usted dedicarse a trabajar para ayudar a los privados de libertad que de repente son inocentes? Sí como le digo hay planes pero creo que vamos poco a poco primero vamos a ir saliendo vamos a terminar la carrera terminar el proceso y poco a poco vamos a ir ayudando a las personas que lo merece En algún momento mi colega le preguntó que usted temía por su vida yo le pregunto ¿Ha temido usted por su vida? En cuanto a este caso si bien es cierto la delincuencia en el país es pareja en todos lados pero ¿Ha tenido miedo usted que algún familiar tome represalias en su contra? Esto porque en el juicio recuerda que muchos le gritaron familiares del fiscal Sí, es complicado y yo creo que el miedo es algo normal que todos podemos tener pero como le digo trato de evitar problemas yo tengo paz yo no tengo problemas con nadie y pues lo único que hago es evitar ¿Ha sentido algún tipo de presión externa con el fin de cuando se estaba desarrollando su juicio y ahora que viene el otro para que usted se declare culpable ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ha sentido algún tipo de presión externa que quiera obligarlo a que usted se declare culpable? No nos daríamos cuenta en el acto pero no ninguna situación de esa Kevin siempre declaró desde el primer momento del juicio y lo ha hecho abiertamente no, no ha habido ningún asomo de eso y ya lo hubiéramos dicho nosotros es más lo hubiéramos denunciado si hubiera ocurrido así Kevin declaró en la audiencia inicial que fue a día de haberlo detenido declaró en juicio y esa es una actitud que todos pocos procesados muestran o sea no tiene nada que deberle a nadie y por eso he estado siempre con esa actitud de defender la verdad y no no ha ocurrido nada de eso yo creo que no nadie te ha dicho que te declares culpable no porque no puedo declararme culpable hay algo que no he hecho yo soy inocente a ver posiblemente a veces ocurre en los momentos de captura de alguien pero lo cierto es que durante el juicio Kevin nunca tuvo ese tipo de manifestaciones externas y no fíjese a pesar de que es una falsa imputación lamentablemente una incorrecta imputación nunca hubo algún mensaje hacia nosotros más bien en todo este proceso nosotros nos hemos dado cuenta de situaciones de que cada vez nos confirman más que las personas que lo involucran no tenían la precisión efectiva de lo que pudieron haber visto entonces esas son las manifestaciones que hemos tenido lo que pasa es que en este sistema es bien complicado no todo el mundo está en la disponibilidad de ir a declarar un estrado judicial pero pero no nada de eso ha ocurrido y créame que ya lo hubiéramos denunciado públicamente si se hubiera sido para finalizar Kevin las últimas palabras para todo el pueblo hondureño muchas gracias que Dios los bendiga a todos y créanlo que los aprecio mucho aunque yo no los conozca los aprecio mucho a todos y creo que el país va a ir mejorando poco a poco y muchas bendiciones para todos Kevin nos preguntan que sintió en el momento que la fiscal la esposa del fiscal Giovanni Gugure lo describió y dijo usted era que sintió en ese momento usted sabía que no era cierto porque yo nunca estuve ahí bien bueno Kevin finalizamos entonces ya con usted en estos momentos el último mensaje que usted quisiera dirigir a la familia como ya hemos manifestado de la ex fiscal nuevamente remarcando porque hay gente que todavía lo continúa acusando y queremos dejar ya esto en claro su posición yo soy inocente y yo me siento en paz conmigo mismo y nosotros demostramos ante el tribunal que con pruebas contundentes de que yo nunca estuve en el lugar en el que ocurrió lo que pasó muchas gracias bueno compañeros esto es lo que estamos mostrando a través de HCH Televisión Digital en este informe de último momento cuando el joven universitario Kevin Solórzano se ha dirigido por primera vez en televisión luego de salir de este proceso listo para repetir su juicio así que en las próximas horas a través de HCH nocturno estaremos brindando un informe acerca de todo lo que aquí se ha mencionado para que usted vea a detalle cada una de las declaraciones brindadas en cámaras de Johnny Duarte les informo Nirvana Velásquez último momento